Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy os traigo un booktag al que me nominó hace, creo que hace ya un mes, voy siempre tarde a las cosas, pero bueno. Me nominó mi querida Jai del canal Pergamino Infinito, que es el booktag de los snob literarios, o sea, no sé cómo se ha traducido al español, creo, porque ella lo ha llamado Snob Booktag, me parece. Así que, bueno, es un tag para ver cómo de snob o poco snob, ya veremos, yo creo que soy bastante snob, pero no lo sé, ya veremos según respondo las preguntas. Así que bueno, sí que es un vídeo un poco más sencillito, pero ya os comenté, bueno, como no sé en qué orden voy a subir los vídeos, no lo sé, pero creo que ya os he comentado que últimamente estoy como muy estresada, así que estoy intentando grabar unos cuantos vídeos que no me requieran demasiado tiempo para así, si estoy agobiada y una semana no tengo ningún vídeo especial que subir, ningún vídeo de los que a mí me gusta hacer, porque al final lo que me gusta es hacer contenido interesante, como pueden ser los blogs de lectura, temáticos y cosas así, pues para las semanas que no tenga ese tipo de vídeos, pues por lo menos poder subir algo y no cabrear a nuestro querido YouTube, que tanto penaliza cuando no subes vídeos durante un tiempo. Así que pues eso, para eso están los booktags, que bueno, creo que también os gustan y pues yo qué sé, hay veces que son interesantes, así que pues eso, hoy vamos con el Snob Booktag. La primera pregunta es, Snob de las adaptaciones, ¿siempre lees el libro antes de ver la película? Y la respuesta para esto es no, o sea, no sé, antes sí que intentaba, pero yo creo que es porque lo escuchaba todo el mundo que lo hacía, entonces yo también lo hacía, ¿no? Como todo el mundo decía, no, 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 tengo que leer el libro para así poder ver la película y como poder, no criticarla, pero poder decir si está bien hecha o no. Y yo era en algún punto que dije, pero ¿por qué? O sea, ¿qué más da el orden en el que veas las cosas y el orden en el que pase? Entonces realmente me da un poco igual, o sea, si leo un libro que me gusta y luego veo que hay una película, pues veo la película, y si veo una película y me gusta, pues voy a buscar el libro y ya está, o sea, no sé, creo que son cosas totalmente compatibles y además creo que cada vez más las adaptaciones liderarias tampoco se hacen exactas, entonces hay muchas veces que la película te sorprende y al final no hay que juzgar las películas o las series por cómo de fiel son al libro, sino si han creado un producto interesante y que mantiene como el espíritu del original, ¿no? No sé, o sea, a mí es que me da igual que una película cambie el libro mientras que haga algo interesante, no sé, llamadme loca. Sé que es una opinión un poco impopular porque la gente es como muy purista de ¡Ay, es que esta escena la han cambiado porque en esta escena el protagonista decía esto y en la película dice esto! Otro es como, bueno, ¿qué más da? No sé, es que me da tan igual, o sea, no sé. En fin. La segunda pregunta es, snob de los formatos literarios. Si solo puedes elegir un formato para leer el resto de tu vida, ¿con qué te quedarías? ¿Con físico, con digital o con audiolibro? Esto es un gran problema y antes de grabar el vídeo me he puesto a pensarlo y digo, ¿con qué me quedaría? Me he dado cuenta que tengo una opinión muy impopular y que no vais a estar de acuerdo, pero primero quiero decir, que ya lo dije en el vídeo anterior, o no sé, ya lo he dicho muchas veces y es como una frase que se ha puesto como muy de moda, que dijo el youtuber Jack Edwards que es la de leer libros y coleccionar libros son dos hobbies totalmente diferentes. Entonces, yo, mirad mis estanterías, qué maravillosas, tenemos en casa cerca de mil libros, adoro tener libros en físico, es mi pasión, es uno de mis hobbies comprar libros y a poder ser leerlos, pero si tuviese que elegir en plan solamente puedes uno de estos tres formatos para el resto de mi vida, elegiría el que de todos los vídeos que he visto nadie ha elegido y es audiolibro. Ya está, odiadme, matadme, me da igual, es la realidad. O sea, en un mundo ideal en el que no tuviese que trabajar, en el que no tuviese obligaciones, obviamente elegiría físico porque adoro un libro, o sea, la sensación de estar sentada en el sofá pasando las páginas de un libro físico es incomparable, pero al final la vida no es el paraíso. Entonces sé que si solamente pudiese elegir uno de estos formatos para el resto de mi vida, que gracias a Dios pues nadie me va a obligar a elegir, así que puedo tener todos, sé que podría leer mucho más si el único formato que tuviese fuese audiolibros. Sería una mierda porque echaría totalmente de menos el leer en físico o en ebook o leer con mis ojos, pero sería mi elección porque sería la única forma con la que podría mantener el ritmo de lecturas que tengo ahora mismo, porque yo ahora mismo leo tanto porque combino las dos cosas y en cuanto puedo me siento en el sofá a leer en físico, pero cuando no puedo pues escucho audiolibros y cada vez más pues tengo responsabilidades, tengo cosas que hacer o simplemente me paso todo el día trabajando delante de la pantalla y en el ordenador, pues luego me apetece, yo qué sé, ponerme, irme a dar un paseo, ponerme con la bici, hacer cualquier cosa que no requiera enfocar mis ojos en algo, en la página o en la pantalla. Entonces para eso me vienen súper bien los audiolibros y eso, creo que siendo realistas en el mundo en el que vivimos mi opción serían los audiolibros, aunque sea un poco raro, pero es así. La siguiente pregunta es otra vez, es no de los formatos, pero aquí la pregunta 2.0 y es solo puedes quedarte con uno, tapadura, tapa blanda o de bolsillo. Y aquí entramos otra vez a lo mismo. Si hablamos del hobby de coleccionar libros, obviamente, o sea, obviamente, tapadura. Son los más bonitos, suelen tener ediciones más cuidadas, quedan más vistositos en la estantería, pero siendo prácticos elegiría de bolsillo, sí, o sea, si solamente pudiese comprar uno de estos tres sería de bolsillo. Pero en el supuesto de que saliesen, porque claro, también estoy pensando que normalmente los libros salen primero en tapadura y luego, si eso, salen en tapa blanda y luego ya si eso, de bolsillo. Entonces estamos hablando de un mundo en el que saliesen los tres formatos y yo pudiese elegir. Porque si elijo ahora de bolsillo y no me salgan los libros que quiero en bolsillo, pues me parecería mal. Así que suponiendo que están los tres, elegiría de bolsillo porque tanto mi espalda, que tiene que estar cargando con los libros, me lo agradecerá, como mi cartera, porque suelen ser los más baratos, los de bolsillo. Me he dado cuenta que me he echado todo este maquillaje súper elaborado y se me ha olvidado echarme rímel. Tengo las pestañas desnuditas. Me estaba viendo en la cámara y digo, hay algo raro en el maquillaje y lo raro no son todos los cristales que te has pegado. Es que se me ha olvidado echarme rímel. En fin, so much go on. Terminemos el vídeo sin rímel. ¡Qué maza! Si nadie se habrá dado cuenta. La pregunta número cuatro es ¿snob de los shipeos? Pero realmente no entiendo que esto se llame el snob de los shipeos, sino sería el snob de las relaciones. Porque la pregunta es ¿andarías con alguien que no es lector? Y a ver, la respuesta es sí. Pero que una persona sea lector o lectora pues ayuda. Sobre todo en relación de pareja, pues mi novio es editor de libros. O sea que obviamente le gusta leer. Y no sé si podría llegar a tener una relación romántica con una persona que no le guste leer. Porque al final la lectura es algo tan importante en mi vida que no poder compartirlo sería muy raro. O sea, en plan, si fuese una persona que a lo mejor no lee tanto como yo, lo entiendo. Mi novio no se lee los 120 libros que me leí yo en el año pasado. No leí yo tantos libros. Pero le gusta leer. Es un hobby que compartimos. Y no sé, si estoy leyendo un libro lo puedo comentar con él. Creo que no saldría, plante, una relación romántica con alguien que no lee. Pero sí que puedo ser amiga. Podemos tener una relación de amistad. Best friends forever. Si no te gusta leer. Pero vamos, cero problemas. Porque hay otras cosas que podemos compartir. La verdad es que al final me he juntado con gente que creo que no soy capaz de pensar ahora mismo en ninguna amiga o amigo que tenga que no le guste leer, aunque sea un poquito. En plan, que lean algo de vez en cuando. Creo que no hay nadie. Pero también es raro, ¿no? La persona que no lee absolutamente nunca. Alguien lo hay. Bueno, mira, por ejemplo, mi hermano no lee nunca. Y oye, me cae bien. Que no ven mis vídeos. Así que da igual. Podría decir que me cae mal. Pero bueno, el caso es que me cae bien y podemos hablar de otras cosas que no sea de libros. Y no hay ningún problema. Y eso, realmente, a lo largo de mi vida he tenido pues eso, amigas en el instituto y cosas así, que a lo mejor pues les gustaba mucho la moda. Entonces compartíamos eso. Y con esas amigas, cuando quedábamos, pues nos llevamos al centro comercial de compras. Y entonces hablábamos de ropa, hablábamos de otras cosas. No sé, como que no tengo ningún problema, pero sí que es verdad que una relación romántica, la persona con la que paso el resto de mi vida, necesito que sea lector. Y pues por eso estoy saliendo con mi novio Alex, que es no solo lector, sino que se dedica profesionalmente a los libros. Es una maravilla eso. Pregunta número 5. Snob de los géneros literarios. Si tuvieras que decirle adiós a un género, ¿cuál elegirías? Y que esta pregunta está un poco planteada, que no la comprendo. Porque según la contestó Yaisa, habla en general de, vale, si un género tuviese que desaparecer de la Tierra, ¿cuál elegirías? Porque claro, eso es muy sencillo, porque realmente casi nadie lee absolutamente todos los géneros. Entonces para esta pregunta, pues tanto Yaisa como otras personas que he visto que responden al tag, pues eligen, han elegido un género que nunca leen y ya está, pues se va y punto. Pero yo creo que sería más complicado decir entre los que yo leo, ¿vale? Porque mi respuesta al final sería la misma que la de Yaisa, en plan no ficción, cosas así, que bueno, yo sí que leo de vez en cuando, pero es lo que menos leo. Entonces si de repente desapareciese de la faz de la Tierra, mi vida lectora, mis hábitos lectores no cambiarían mucho. Pero como soy masoquista y me gusta aquí complicar las cosas, voy a intentar elegir de entre todos los géneros que me gusta activamente leer, ¿no? Que sería ficción, ciencia ficción, romántica, fantasía y yo diría que histórica y policíaca, ¿no? Son como los seis géneros que más leo y que sí que estoy pendiente de novedades y tal. El resto de géneros, pues a lo mejor eso pues en no ficción, en cosas de, no sé, de poesía, leo cosas de vez en cuando pero casi siempre es para un vídeo concreto, porque alguien lo ha recomendado concretamente, no es que yo esté activamente buscando esos géneros. Así que como eso, como soy masoquista, voy a intentar elegir de entre todos los géneros que sí que me gusta leer. Yo diría que entre todos los géneros que sí que me gusta leer, lo que quitaría, o sea, que dejaría como de leer y que tendría que desaparecer, sería el género de, bueno, aquí voy a mezclar todo junto, ¿no? Thriller, policíaca, misterio, como todo eso. Porque es algo que me gusta mucho leer y me lo paso súper bien, pero no he encontrado ni un solo libro dentro de ese género que diga maravilloso, cinco estrellas, libro preferido. Mientras que tanto de histórica, por ejemplo, histórica, leo poco, pero sí que hay algunos libros que son como de mis preferidos de la vida, de romántica, de fantasía, de ficción, ahí sí que encuentro como libros que son de mis preferidos. Mientras que la policíaca o misterio, thriller, como todo ese género de libros, me gusta leerlo, lo leo con regularidad, pero nunca encuentro libros preferidos, así que quitaría ese. La siguiente pregunta de este tag es, otra vez, snob de los géneros literarios, pero 2.0, porque en este caso preguntan, solo puedes elegir para leer un género literario el resto de tu vida. ¿Cuál elegirías? Y bueno, el género literario que elegiría sería tirarme por un puente porque no puedo elegir. O sea, ¿qué pretendes que responda a esta pregunta? O sea, es que es imposible, o sea, es que jamás me ha ocurrido decir, me obsesiono con este género literario, con fantasía y solamente leo fantasía, o sea, necesito cambiar continuamente. Si estoy leyendo el mismo género una y otra vez, me da algo, o sea, no puedo. Entonces es que no podría elegir porque sí, o sea, me encanta leer ciencia ficción y últimamente estoy como muy intentando buscar libros de ciencia ficción, pero no podría pasar su vida leyendo ciencia ficción, de vez en cuando necesito, pues no sé, un buen romance o una ficción histórica o un algo, muy complicado. Es decir, si tuviese que elegir, puedo hacer como un poco de trampas y decir ficción como concepto, ¿no? Porque es como un género muy amplio, entonces pues ya está, la ficción y ya está, ese sería el género que elijo. ¿Sí? ¿Sirve? ¿Os sirve como respuesta? Es que, o sea, de verdad es que no puedo, no puedo, no puedo elegir, es literalmente imposible. Si tuviese que elegir, es que directamente elegiría no leer el roster en vida y ya está, porque si no es que sufriría, es que no puedo, no puedo. Así que ya está, el género que elegiría sería ficción literaria. Y ya está, porque es como muy amplio y ahí entran muchas cosas, ficción literaria, ya está. La pregunta número 7 es, ¿snob de la comunidad literaria? Esta pregunta es, ¿cuál es el género más snob dentro de la comunidad literaria? Y bueno, aquí creo que me voy a repetir mucho porque es lo mismo que contestó Yaisa, que es lo mismo que contestó, no me acuerdo quién fue la persona que nominó a Yaisa, pero como que contestó lo mismo también. Y es que creemos que no existen los géneros snobs, sino las personas que se convierten en snobs, ¿no? Entonces hay gente, por ejemplo, que es muy snob en plan de, porque la ciencia ficción en plan de los años 80 es lo mejor y si no has leído eso, pues es que... Entonces, pues esas personas son muy snobs. Pero no porque la ciencia ficción como concepto sea un género snob, sino porque esa persona ha decidido convertirlo en snobs. Pero para intentar responder a esta pregunta, creo que por lo general suele haber mucho más snobismo con el tema de los clásicos. No es que el género en sí, porque también es que los clásicos, que se consideren los clásicos un género, también es algo que nunca me ha gustado, porque hay clásicos que son romances, hay clásicos que son fantasía, hay clásicos que son históricos, no sé, como que son géneros diferentes. El tema de clásicos no debería ser un género, pero bueno, espero que me entendáis, ¿no? Creo que por lo general, las personas más snobs dentro de la comunidad literaria suelen ser los que van como paparoneando y diciendo a todo el mundo en plan que lo mejor son los clásicos, que ellos solamente leen clásicos, porque esa es la literatura buena, y que si no has leído a Tolstoy y Dostoyevsky, pues no eres considerado lector. Entonces, no son los géneros, y los pobres Tolstoy y Dostoyevsky no tienen la culpa, pero sí que se suele ver como mucho más esnovismo, ¿no?, entre esas personas que consideran que los clásicos son más, son como superiores al resto de literatura. Entonces, como que esa sería mi respuesta, pero los pobres clásicos no tienen la culpa. Son las personas, no los libros. Los libros son maravillosos, el problema lo tenemos las personas, que somos horribles. Entonces, la pregunta número 8 de este tag es receptor de snob. Aquí como que nos estamos dando la vuelta, y ya no estamos hablando de ser nosotros snobs, sino de recibir comentarios snobs de otras personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿alguna vez te han dicho algo, o sea, como que te han mirado por encima o te han criticado porque estabas leyendo? Y aquí la verdad es que creo que he tenido bastante suerte que en mi vida no recuerdo momentos en los que la gente me criticase por leer. También es verdad que, bueno, yo cuando era más pequeña, ¿no?, en el colegio y los primeros años del instituto, yo era como la pringada de la clase, ¿no?, a la que pues hacían bullying, tampoco he tenido... Me hacía un bullying yo creo que por el hecho de ser introvertida, por no relacionarme con otras personas. A mí me gustaba leer, pero creo que no me criticaban por eso, ¿no? O no recuerdo por lo menos que me criticaran por eso. También es que yo no era la típica que iba así como con el libro continuamente, eso ya como que me vino después. O sea, a pesar de que toda mi vida me ha gustado leer, no iba yo a clase continuamente con un libro. De vez en cuando sí que llevaba libros a clase, pero no sé. Como que no era la rarita por estar leyendo, sino por otros motivos. Así que creo que nunca me han criticado por leer. Nunca me han dicho nada, no sé. Es más, muchas veces ha sido como el tema de conversación. A lo mejor cuando me he cambiado de instituto, he conocido a gente nueva, pues siempre es como, ah, mira, Celia, la que está siempre leyendo. Oye, pues ¿qué te gusta leer? O recomiéndame libros. Me pasó, no sé, me pasó, por ejemplo, cuando me cambié, una de las veces que me cambié de instituto, que llegó un chico que no hablaba con él casi nada, pero me intentó tener como de conejillo de indias, en plan de, a este chico le interesaba leer un libro, y me decía, oye, léete este libro, y luego me dice, sí, está bien, y así lo leo yo. Y es como, no. O sea, yo tengo mil listas de pendientes que me estás contando, es que me acuerdo perfectamente. Me acuerdo todavía que me pidió que me leyese el de Cloud Atlas, el Atlas de las nubes creo que se llamaba, porque justo acaba de salir una película, que ni he visto la película ni he leído el libro. Y me acuerdo que estuve durante un montón de tiempo pesadísimo, en plan de, que te tienes que leer ese libro, que te lo leas. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo recomiendas? No, para que me digas si te ha gustado y así leérmelo yo. Y es como, pero vete a la mierda, tío, te lo lees tú, no sé. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, creo que nunca he sufrido de esnovismo por estar leyendo, la verdad. O sea, no sé, sí que he recibido comentario de, ay, es que lees mucho, no sé, que ves en la lectura, pues volviendo a hablar de mis hermanos, pues muchas veces me dicen de, ay, es que no sé por qué te gusta leer, pero tampoco es un comentario malo, simplemente a ellos no les gusta leer, y entonces me dicen, no entiendo por qué a ti te gusta, ¿sabes? Pero como que nunca he recibido como ese esnovismo de, uy, estás leyendo, me meto contigo, no sé, creo. A lo mejor sí que ha ocurrido y lo he borrado de mi mente, ¿vale? Pero yo ahora mismo como que no recuerdo ningún momento en el que pasase algo de ese estilo. Y la última pregunta de este tag es, ¿snob del idioma? ¿Leas libros traducidos o en su idioma original? Esta pregunta, a ver, creo que nadie conoce todos los idiomas del mundo entero, entonces, obviamente, si un libro en original está en cualquier idioma, que no sea español o inglés, pues lo leo traducido. Obviamente, porque no sé todo el resto de idiomas. O sea, si un libro originalmente se escribió en chino, pues, ya lo siento, pero no lo voy a leer en chino porque no sé chino. O lo mismo con el francés, con, no sé, con cualquier idioma del mundo, que no sean inglés y español. Pero dentro del inglés y el español, la verdad es que me da un poco igual. O sea, sí que leo muchísimos libros en su idioma original en inglés, pero no porque yo sea una snob en el sentido de, ay, es que lo quiero leer en el inglés original porque es como el autor o autora lo hizo y no sé qué. O sea, yo respeto totalmente el trabajo de los traductores y, pues, eso. Si tengo que leer un libro que se escribe en inglés y lo leo en español, no tengo ningún problema. O sea, pero cero, 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 para nada. A no ser que alguien diga, oye, que esta traducción es malísima, entonces digo, vale, pues lo leo en inglés. Me da bastante igual. Normalmente lo suelo leer en inglés, los que salen originalmente en inglés, porque suelen ser más baratos. Porque el mercado de los libros en Estados Unidos funciona diferente a España, entonces suelen ser más baratos. Así que sí que suelo leerlos en inglés, pero es más bien porque, simplemente porque puedo, porque salen antes en inglés y porque son más baratos. No porque considere que es mejor leerlos tal y como los escribió el autor o autora. O sea, eso me da totalmente igual. Y luego en español, pues sí que obviamente siempre los leo en español. O sea, jamás, creo que jamás voy a leer un libro de un autor español y leerlo traducido en inglés. No sé, teniendo en cuenta que es como mi lengua natal, pues no sé, no creo que lo haga jamás. Y bueno, me queda un minuto de batería de la cámara, así que voy a intentar terminar un rapidito. Espero que os haya gustado este vídeo, ha quedado más corto de lo normal, pero ya os dije que bueno, que es un vídeo así como un poco de relleno, ahora que estoy totalmente estresada. Así que bueno, después de haber respondido a todas estas preguntas, contadme si consideráis que soy o no una snob de los libros. La verdad es que ahora repasando mis respuestas, creo que tampoco soy tan snob. Yo creo que no. Dejadme en los comentarios el emoticono de un corazón morado para que me entere yo quiénes habéis llegado al final del vídeo y quiénes no. Dejadme también en los comentarios las respuestas a alguna de estas preguntas y decidme si os consideráis un snob de los libros o no. Os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo un enlace a mi cuenta de Ko-fi y a todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí. Esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, un beso. Chao. Chao.